Buenas tardes. Mis mejeros, deseos a todos vosotros y a vuestras familias en estos momentos tan difíciles. El objeto de este seminario, como sabéis, es la Sábana Santa, que actualmente está ubicada en Turín. Antes estuvo en Francia y antes probablemente estuvo en Constantinopla, en Turquía y en Jerusalén. No voy a hablar del tema histórico, sino me voy a centrar en aspectos de la imagen y en aspectos médicos y características que hacen a este objeto único e irrepetible en el estado actual de la tecnología. Es decir, con los conocimientos técnicos y científicos que tenemos hoy en día, no somos capaces de replicar este objeto, de replicar esta imagen. La Sábana Santa es una tela que muestra la imagen de un hombre torturado. Eso es evidente. Para mucha gente, entre los cuales me encuentro yo, es la imagen de Jesús. Para otros es una representación medieval en consonancia con la fecha detectada por la datación del carbono 14 o es un fraude, pues trataban de engañar diciendo que era una reliquia de Jesucristo. O sea que aquí hay una controversia en si es un objeto de la Edad Media o es un objeto singular, único y de momento en el estado actual de la tecnología irrepetible. La manera que ahora mismo podemos replicarlo de alguna manera, alguna de sus características, por ejemplo la tridimensionalidad y la superficialidad, ahora mismo es con rayos láser. Realmente es bastante difícil que en la Edad Media alguien pudiera replicar una tela utilizando tecnologías láser, particularmente se están usando o láser ultravioleta o pentoláser de CO2. Y con eso se podría hacer una imagen muy superficial como es esta en la tela, con una quemadura muy leve y a la vez con características de tridimensionalidad, que es lo que voy a contar a lo largo de este seminario web. Por lo tanto, vamos primero a explicar brevemente qué es la Sábana Santa para que todos estemos al mismo nivel de conocimiento, aunque sé que en el público hay personas que saben mucho ya y que esto primero que les voy a contar lo saben de sobra, pero para que todos entendamos voy a primero hacer una descripción de lo que se ve en la Sábana. Voy a hablar desde el punto de vista médico qué se ve, sin ser médico y ahí me voy a tomar una cierta licencia de hablar de medicina, pero seré lo suficientemente riguroso y en muchos casos voy a leer lo que dicen los médicos para evitar no ser riguroso. Lo más importante, donde voy a enfatizar más, es qué características la hacen única. Y voy a hablar muy poquito de cómo se formó la imagen, porque eso sería tema para otro seminario web que está preparado. Y haré unas pequeñas conclusiones. Esto puede durar entre horas la presentación y dejaremos luego un turno de preguntas y al final yo contestaré las preguntas que ustedes pueden ir metiendo en un sitio que se llama Preguntas en el panel. Si tienen alguna duda, pregunten por el chat y Pablo se las resuelve. Primero, ¿qué es la Sábana Santa? Es un objeto antiguo y probablemente el objeto arqueológico más estudiado por la ciencia en el momento actual. O sea, aquí hay miles de horas de estudio de mucha gente, de instituciones muy importantes, no que lo hayan hecho de forma institucional, pero sí personas de dichas instituciones trabajando con elementos de dichas instituciones. Véase la NASA, véase el Oratorio de los Álamos, véase el Enea, etc. O sea, que ha trabajado gente, francamente, muy interesante y gente con un nivel de cualificación muy alto. Bueno, pues aquí es cómo se ve la tela en la actualidad. Como he dicho, la tela en la actualidad está guardada en la Catedral de Turín, está guardada en una caja que es de aluminio y con cristal templado y en una atmósfera de argón. ¿Por qué está en una atmósfera de argón? Para evitar su oxidación. Bueno, porque si no, fíjense ustedes que la tela, lo primero que vemos, es una imagen muy tenue. Una imagen frontal de un hombre y una imagen dorsal, todavía más tenue, donde se ven heridas, donde se ve aquí la planta de uno de los pies, donde se ven las piernas. Esas imágenes son muy tenues, casi son del mismo color que la tela, que es un color sepia. Si esa tela se dejara en una atmósfera contaminada, como es una ciudad industrial, como es Turín, probablemente se perdiría la información de la imagen, el contraste de la imagen con el tiempo. Por esa razón, ahora mismo esta tela está guardada en un cajón de aluminio con una atmósfera de argón y ese cajón lo ha hecho la industria aeronáutica italiana, particularmente la empresa Alenia. Aparte de aparecer las figuras de un hombre, aparecen una serie de triángulos que en su día eran quemaduras, que tuvo esta tela en un incendio en 1532, cuando estaba en la sacristía de una iglesia de Francia, cuando era propiedad de la familia Saboya. Esos agujeros que vemos ahora, porque estuvieron cubiertos por parches que le pusieron en 1532-1534, porque tuvieron varios años, porque se asustaron, creyeron que se había quemado completamente, estaba en una urna de plata y le cayó, parece, gotas de la plata fundida en la tela. Y eso fue lo que hizo estas quemaduras. Estas quemaduras, las monjas clarizas, las taparon con parches, pero estos parches han sido eliminados en 2002. Y eso también ha creado controversia, porque al eliminar los parches se movió polvo de las quemaduras y eso podía guardar información interesante. Todo lo relativo a la sábana siempre hay controversia. Fíjense además que hay unas quemaduras muy interesantes, que se repiten en varios sitios, que tienen forma de L. Mírenla aquí, y está en otros sitios más, en cuatro sitios en total. Porque cuando se formó esta quemadura, la sábana estaba plegada en cuatro. Por lo tanto, esta quemadura se repitió en cuatro sitios. Esa quemadura es anterior a estas quemaduras. Esa quemadura probablemente se produjo con un incensiario. O sea, en un momento de exposición de la sábana, en épocas antiguas, alguien con un incensiario lo movió demasiado y debieron salir partículas que quemaron y formaron esta quemadura en forma de L. Y es muy interesante, ya hablaremos de ella luego, porque esa quemadura es muy interesante. Aparte hay manchas de agua, como pueden ver aquí, como pueden ver en el abdomen. Hay varias manchas de agua. Cuando se trató de apagar con agua la urna de plata, donde estaba en 1532, que se había supercalentado. También hay zonas que se han quitado trozos para regalar a gente y tal. Y esta zona de aquí es muy importante, porque es la zona donde se han quitado las muestras para hacer el carbono 14. Aquí puede haber un error, porque es una zona, fíjese usted, muy tocada. Fíjese que esta es una zona que probablemente la gente la haya tocado mucho, con lo cual puede ser una zona muy contaminada. Y eso da lugar a que el carbono 14 pueda dar erróneo. Lo normal hubiera sido hacer el carbono 14 en varias zonas, pero nada más se hizo en una zona. Eso desde el punto de vista de adaptación no es el mejor método. Y de hecho, pues dio un resultado que parece que no es el verdadero. Y eso en otra charla lo comentaré con más detalle. Hemos dicho entonces que tenemos una imagen, tenemos quemaduras, tenemos manchas de agua, y esa imagen además tiene manchas de sangre. Sobre todo, mírenla aquí. Estos son manchas de sangre en la muñeca. Tiene una mancha de sangre importante y tiene otras manchas de sangre en los pies. Fíjese que esa mancha de sangre incluso se sale como del pie. Hay una mancha de sangre también que se sale del brazo derecho, la vamos a ver luego. Es esta. Y eso es interesante, ya hablaremos luego de ello. Entonces tenemos quemaduras, una imagen, manchas de agua, manchas de sangre. Es muy importante que todo esto quede claro porque las características físicas son muy distintas. O sea, la imagen tiene unas características físicas muy distintas que las manchas. No tiene capilaridad, no ha mojado, es muy superficial, a nivel de nanómetros no entra en la tela. O sea, la imagen es un chamuscamiento muy suave y muy superficial. Aquí pueden ver una representación de cómo podría estar colecada esta tela en el cadáver. Donde tenemos un cadáver con rigidez cadavérica, porque ya el cadáver, el crucificado, ya adquiere la rigidez cadavérica, nos lo dicen los médicos, en la propia cruz, y al morir la adquiere, está un par de horas a lo mejor más en la cruz, y ahí ya tiene rigidez cadavérica. Le habrán tenido que mover los brazos probablemente, hacer cracks y moverlos, pero en las piernas ya tenía rigidez cadavérica. Lo envuelven en una tela por los dos lados. Es importante una cosa, hay imagen en esta zona de la tela, hay imagen en esta zona de la tela, y hay imagen más tenue en esta zona de la tela. Es decir, que la imagen se grabó en ambas caras de esta tela. Eso se ha podido ver metiendo una sonda endoscópica por debajo de la tela. Porque la tela tenía puesta otra tela, cosida, una vez le grabamos la tela holandesa. Es decir, que el fenómeno físico forma imagen en ambas caras aquí, forma imagen en esta cara, pero no forma imagen en esta cara de aquí de atrás. Eso es francamente extraordinario. Es como si la tela, a medida que se va formando la imagen, el cuerpo fuera transparente. O sea, ese cuerpo se está convirtiendo en energía de alguna manera. Para verlo con más detalle, vamos a verlo en blanco y negro. En blanco y negro, viéndolo, ven, ustedes se ve una cara, que es un negativo fotográfico, se ven los brazos con muchas heridas de sangre, una herida muy fuerte en la muñeca, se ve la nuca con muchas heridas de la corona de espiedras, se ven muchas heridas, que son las que vamos a explicar luego, de latigazos en la espalda sobre todo, pero también en los glúteos y en las piernas. Se ve una de las plantas de los pies, se ve muy bien, la otra no, es por la rigidez cadavérica que adquirió ya en la cruz. Se ven escoriaciones en los hombros de llevar el palo horizontal de la cruz. No se llevaba la cruz completa. La cruz completa pesaría demasiado. Ya solo el palo horizontal, estamos hablando a lo mejor de 30 kilos. Y eso, al llevarlo en los hombros, le produjo escoriaciones. Esto es una imagen de uno de los sitios donde hubo quemaduras. Esas quemaduras son mucho más marrones que la imagen de la Sábana Santa. Esas quemaduras se produjeron principalmente en el incendio que sufrió en 1532, cuando estaba en una capilla, en el ducado de Saboya, en una ciudad que se llama Chambery, en Francia. Esas quemaduras tienen además otra característica. En estas quemaduras, cuando se quemó, hubo procesos de pirólisis por las temperaturas. Las temperaturas fueron lo suficientemente altas para que hubo descomposición por pirólisis. ¿Y eso qué pasa? Lo que pasa es que las quemaduras son fluorescentes a la ultravioleta, cosa que no pasa con la imagen. La imagen de la Sábana Santa no es fluorescente cuando la iluminamos con ultravioleta. En cambio, las quemaduras sí. Las manchas de sangre tampoco, pero las manchas de sangre que tienen suero sí son fluorescentes a la ultravioleta. Y eso es muy interesante. Es decir, que el proceso físico-químico que formó estas quemaduras no es el mismo que el proceso físico-químico que produjo la imagen de la Sábana Santa. Hemos dicho que había unas pequeñas quemaduras en forma de L, que los americanos en inglés se llaman poker holes, y que están repetidas en cuatro sitios. Estas quemaduras son anteriores a las quemaduras de 1532. Se entiende que estas quemaduras se pudieron hacer con un incensiario. Vamos a ver por qué. Curiosamente, hay un manuscrito en Hungría que se llama el manuscrito Frey, por la persona que lo descubrió, que está en una biblioteca en Hungría, un manuscrito hecho a mano, que está datado en esta fecha, 1192-1195. Este manuscrito, por lo tanto, es anterior a la fecha del carbono 14 de la Sábana, que es 1290. En este manuscrito aparecen imágenes de la pasión, enterramiento y domingo de resurrección. Pues, curiosamente, en la imagen del domingo de resurrección, donde aparecen las mujeres que van a visitar la tumba y el ángel señalando a la tela, se muestra una tela que, si la ampliamos, tiene una trama parecida, como la imitó la persona que pinta, a la trama que llamamos de espina de pescado de la sábana y, además, tiene los agujeritos en forma de L. Es decir, que la persona que pintó esta figura, que está en este manuscrito, vio la sábana en esas fechas. ¿Dónde la pudo ver? Pues sí, porque hubo una delegación diplomática húngara que sabemos que visitó Constantinopla en 1150. Y esa delegación, lo más probable es que viera la sábana verdadera cuando estaba en aquella época en el Imperio Bizantino. Estaba en Constantinopla, antes de que fuera saqueada por los cruzados. No voy a entrar en temas históricos, pero sí que es importante este manuscrito porque nos está diciendo que alguien que vio la sábana la vio antes de la fecha del carbono 14. Hemos dicho que hay manchas de agua. Esas manchas de agua, en parte, son debidas a cuando ellos trataron de extinguir el incendio en la sacristía de Chamberí y el agua se metió en la urna donde estaba la sábana, que estaba enrollada en una urna de plata. Pero también hay otros expertos que dicen que parte de estas manchas de agua son más antiguas y pueden ser de una época en que la sábana estaba almacenada en una vasija de barro. Y esa vasija de barro, de alguna manera, en algún momento, se llenó de agua y entonces tiene esa forma de las manchas. Y ellos, geométricamente, lo han demostrado. Una tela metida, enrollada en una vasija que se moja forma estas manchas de tipo semicircular que están en los bordes de la tela. Otro tema muy importante es que tiene manchas de sangre. Y decimos, ¿y es sangre? Lo primero que preguntamos para ver si es sangre es ¿qué moléculas tiene? ¿Tiene moléculas de la sangre? ¿Segundo, es sangre de mamífero? ¿Tercero, es sangre humana? Lo primero, tiene un color rojizo, tal vez incluso más rojizo de lo que debería tener una sangre tan antigua. Y entonces ahí los expertos se preguntan ¿por qué es rojiza? Y puede haber varias hipótesis por qué una sangre tan antigua es rojiza. Y una es por la presencia de bilirrubina, que entonces es una molécula que tiene la sangre. La bilirrubina la tenemos todos. Incluso cuando tenemos un trauma, suben los niveles de bilirrubina. La bilirrubina se procesa en el bazo y en el hígado. Una combinación de una sangre con alta bilirrubina, una sangre de una persona que sufrió traumas y radiación ultravioleta, nos dice Paolo Di Lázaro, que trabaja en un instituto de investigación, similar al consejo que se llama el Enea, que está en Frascati, a la de Roma, nos dice que esa combinación hace que la sangre sea más roja. Otros expertos, como Raymond Rogers, que era un químico que ya murió del laboratorio de Los Álamos, donde se hizo en su día la bomba atómica, dice que es por el tratamiento de fabricación de la tela con una planta que se llama saponaria, que es una especie de jabón, una planta jabonosa. En resumidas cuentas, ahí puede haber temas químicos que hagan que la sangre sea más rojiza de lo que debe. Bien, ¿qué moléculas tiene? Aparte de bilirrubina, tiene una molécula que se llama porfirina, que la descubrió en la sangre de la sábana Alan Adler, que era un experto en porfirinas, que trabajaba en la Universidad de Connecticut, en Danbury, y tenía uno de los mejores laboratorios que pude visitar. Y Alan Adler dice que tenía porfirina, y la porfirina es una molécula que lleva la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Por lo tanto, sí que tiene moléculas propias de la sangre, pero podría ser sangre mamífero. Podemos saber qué es sangre humana porque, aparte del antígeno M, tiene un antígeno que es propio del ser humano, que es el antígeno S. Y esas son pruebas que hizo Baima Bolone, que es un médico y un experto en medicina forense italiana. El grupo sanguíneo también se ha podido averiguar, se ha podido averiguar, también hay diferentes métodos para averiguarlo, uno a nivel de suero y otro usando antígenos o anticuerpos, y podemos ver el grupo sanguíneo. En este caso, el grupo sanguíneo AB. Es un grupo sanguíneo menos frecuente en nosotros, en nuestras zonas, pero más frecuente en la raza judía. Hay gente que es algo controvertido este tema porque dice que hay moléculas que sin ser sangre dan positivo cuando se les analiza como en el grupo sanguíneo. Sí, pero es verdad. Pero en este caso, parece que no ocurre en otras zonas de la sábana, sino solamente en las zonas de sangre. Y por otra parte, también el sudario de Oviedo que tiene manchas de sangre es del grupo AB. Y también los milagros eucarísticos que se han dado últimamente, el milagro eucarístico de Buenos Aires y otros que se han dado en México, que han sido analizados por expertos y por laboratorios, tiene la hostia que ha emanado sangre y también es sangre de tipo AB. Es decir, que el tipo AB se da en los milagros eucarísticos, se da en sangre en el sudario de Oviedo y se da en la sangre de la sábana santa. En el sudario de Oviedo solo hay sangre y manchas. No hay una imagen. Aparte de lo que hemos dicho, de las imágenes, tenemos presencia de pólenes, tenemos presencia de minerales y tenemos imágenes de plantas. Eso es muy bonito. Voy a ir hablando poco a poco. Primero, hay presencia de pólenes. Hay muchísimos pólenes de flores, particularmente pólenes que son entomófilos. Es decir, de plantas que la transmisión de los pólenes es a través de insectos. No son pólenes que se transmiten a través del aire. ¿Por qué hay tanto pólen? Bueno, hay pólen incluso europeo, pero también hay pólen de la zona de Palestina y puede ser porque le pusieron flores en la tela y también por el ritual funerario que usaron aceites y bálsamos hechos con flores. Y en esos aceites y bálsamos tenía pólenes de flores. Este estudio lo ha hecho una profesora experta de la Universidad de Baleares que se llama Barcia Boy. Y lo publicó en diferentes momentos, particularmente en 2012, en revistas incluso científicas. Anteriormente, se había hecho estudios de polen por un criminólogo de la policía suiza que se llamaba Max Frey que ya murió. En el caso, Max Frey estudió los polens que había obtenido de la sábana poniendo cinta adhesiva y con microscopio de barrido. En algún caso se pasó en el nivel de detalle diciendo, incluso llegando al nivel de especie de las plantas y hay gente que le criticó eso. Pero en cualquier caso sí que es verdad que los polenes descubiertos por Frey indican que esa tela estuvo en Israel, estuvo en Turquía, estuvo en... y ha estado en Europa. Y está. Es importante también que en la zona de la suela de los pies se han encontrado restos de piedra caliza que es de una variedad de traventina aragonita que se puede encontrar en la zona de Jerusalén. Eso es muy interesante y es un tema... Es decir, que aparte de restos de polenes y polvo hay restos de polvo, ¿sí? de mineral. Y esos restos de polvo mineral es consistente donde con que esa persona con esos pies había pisado la zona de Jerusalén. Lo más interesante también es que hay imágenes de plantas y esto es muy bonito porque demuestra que esta persona que murió como un malhechor lo entierran como una persona muy admirada como en un entierro vamos a decir de lujo en una... y consistente con lo que dice el Evangelio que era una tumba nueva y lo entierra una persona adinerada que era José de Arimatea. Bueno, pues en la tela con imágenes de más contraste se ven imágenes de flores sobre todo alrededor de la zona de la cara. Esto es muy bonito porque además demuestra la dedicación de las mujeres tanto en el enterramiento como luego cuando en el domingo de resurrección van a seguir tratando al cadáver. Bien, esto lo ha estudiado un profesor de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Abinoam Danim. Era un experto, él ya murió hace poco, era un experto en la botánica de Israel. Por lo tanto, lo que él pueda decir de la botánica de Israel hay que hacer caso y además ha publicado en cantidad de publicaciones y tiene libros al respecto. Él no es cristiano, es de religión judía. ¿Qué flores nos identifica el profesor Danim? Pues el profesor Danim identifica muchas flores incluso plantas e identifica pistachos etcétera. Con particularmente esta flor el profesor Danim nos dice que puede ser un crisantemum coronarium y que es una planta que sí que puede haber en la zona de Jerusalén. Más aún, él encuentra más plantas y no sólo en las fotografías de la sábana, él tuvo acceso directo a la sábana y a simple vista él también ve algunas de estas flores porque es un experto en botánica. Es decir, porque hay gente que dice estos son artefactos, es ruido en la imagen. No, porque se ha conseguido en imágenes con diferentes fotografías, con diferentes técnicas fotográficas, con diferentes películas fotográficas e incluso el profesor Danim lo vio a simple vista. Yo tuve la suerte de oírle y hablar con él en un congreso en Frascati, en el Enea, en Italia, la de Roma. Lo que nos dice además el profesor Danim es que algunas de estas flores, algunas de estas plantas son muy propias de una zona particular comprendida entre Jerusalén y Hebrón y sólo florecen en la época de marzo y abril. Por lo tanto, si una persona en la Edad Media hubiera elaborado esta imagen y esta tela con estas imágenes de flores, tendría que haber cogido un medio de transporte rápido, a ser posible un avión en la Edad Media, haber tenido que ir a recoger flores frescas y tratar de que esas flores frescas formaran imagen en el mismo momento que el cadáver forma imagen. Y entonces la pregunta también técnica es ¿flores frescas pueden formar imagen? Pues sí. ¿Qué fenómeno físico podría ser? Pues podría ser lo que llamamos el efecto corona. Es electricidad estática. Por efecto de una alta carga de electricidad estática podemos obtener imágenes de flores en papel o en una tela. Y se ha hecho. Aparte de eso, en los ojos hay imágenes que hay gente que dicen que corresponden a imágenes de monedas, sobre todo en el ojo derecho. En esa imagen ampliada del ojo derecho se ve una especie de báculo y unas letras que pone Ucai. Estas letras se pueden corresponder a una moneda que dijera Tiberios Cáizaros, Tiberio César. ¿Qué moneda es esa? Pues particularmente esa moneda existe y esa moneda es el leptón, que es una moneda de la época de Pilatos. Curiosamente, además, esa moneda Cáizaros se escribe con K y aquí aparece con C. Dice el gente Uy, eso ya demuestra que no es verdadera. Pues sí, se han encontrado monedas con ese defecto, con la letra K en lugar de la letra C, correspondiente al nombre de Tiberio Cáizaros, que era el Tiberio, el emperador Tiberio. Aparte de eso, se han encontrado, ya esto viendo con temas de procesamiento de imagen, a simple vista no se ve fácil. Esto fue en el año 1880, una persona se llama Hugo Lotti y luego el Instituto de Óptica d'Orsay, que son franceses, que son expertos en procesamiento de imagen, han sacado palabras completas puestas alrededor de la cara y esas palabras dicen Jesús, Nazareno, vas a morir. Están escritas en griego, latín y hebreo. Hay gente también dice que son artefactos, que es ruido. Hombre, los expertos del Instituto de Óptica d'Orsay nos dicen las letras son prácticamente del mismo tamaño, la caligrafía es parecida, la distancia entre letras es parecida. Es muy difícil que esto sea un artefacto. Una sola letra podría ser un artefacto que yo veo o me lo imagino, pero una palabra ya me parece francamente difícil. Eso está publicado además en revistas técnicas. Otro tema muy importante es la presencia de ADN. Eso, los primeros estudios los hizo el profesor Canale en los años 90 de la Universidad de Génova. No se estudió todo el ADN, aparte es un ADN antiguo, un ADN muy contaminado por ADN exógeno. Se usó alguna muestra de sangre y se estudió al cromosoma el ADN amelogenín del cromosoma X, del cromosoma Y y otro ADN que es el betaglobín. Eso fue lo que se estudió, no se estudió concreto y esto también lo estudió un médico en Estados Unidos que se llama el doctor Garza Valdés. Esto no se publicó en revistas técnicas que yo sepa, se publicó en libros y en alguna revista de difusión general. Por lo tanto no es tan importante pero lo que sí que ellos dijeron que sí que había ADN de un hombre en la sangre y que había multitud de ADN exógeno, es decir, ADN femenino, muchísimo ADN femenino. Es lógico porque si estuvo poniéndole los parches a las monjas, gente cuidándola, en fin, claro, hay cantidad de ADN exógeno. Sí se puede analizar el ADN antiguo, se usa el método PCR, el mismo método que se está usando ahora para detectar el coronavirus, el método de la polimerasa y se puede hacer en ADN nuclear o mejor en ADN mitocondrial. La mitocondria es un elemento que tiene la célula responsable de los procesos energéticos. Lo importante del ADN mitocondrial es que el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre, con lo cual es muy interesante para hacer estudios de raza y etcétera. Y eso es lo que se está haciendo cuando hace, por ejemplo, el National Geographic estudios de evolución de zonas del ser humano, de cómo hubo emigraciones desde África, pues el estudio del ADN mitocondrial es muy interesante para ello. Lo que sí que no es viable es la clonación. Ese ADN es un ADN antiguo, está muy degradado, y es imposible. Todo eso es pura ciencia ficción. Aparte de ADN de sangre, ADN de seres humanos, hay ADN en cantidades impresionantes de plantas y de muestras, sobre todo de plantas, de los sitios por donde teóricamente y según la historia pasó la Sabana Santa. Y esos estudios están publicados en Asher Scientific Reports en 2015. Se trajo muestras de la Sabana con un aspirador y esas muestras se analizaron. Y se encuentra cantidad de ADN exógeno, que llamamos, de plantas y personas. Incluso se encuentra ADN de la India. Hay gente que dice que incluso la tela pudo haber sido tejida en la India. Podía haber sido, ¿por qué no? Ya en aquella época había comercio internacional. Es una cosa nueva. Entonces, de esos análisis de ADN se ve mucho ADN por ejemplo de abetos, mucho ADN de tréboles, también hay ADN de pepino, hay ADN de achicoria, hay ADN del árbol del plátano, es decir, pero hay ADN que son europeos, pero hay ADN de plantas que suelen ser perfectamente de la zona de Jerusalén y hay ADN de plantas que pueden ser de la zona de Constantinopla, es decir, de la trayectoria que siguió la sábana desde que salió de Jerusalén que fue a Urfa de que fue luego a Constantinopla. Esto es Jerusalén, Turquía, Constantinopla que también sigue Turquía, Francia, Turín. Vamos a ver entonces ahora qué representa esta imagen y eso es muy importante y aquí nos vamos a basar sobre todo en lo que dicen los médicos. Los que le sacan más rendimiento más a esta imagen, los que la pueden leer mejor son los médicos porque ahí está y lo que hay ahí es un cadáver y los que viendo un cadáver saben lo que le ocurrió son los médicos. Entonces me voy a basar mucho en informes de los médicos. Bueno, viéndolo en blanco y negro y ya viéndola positivada, es decir, es el negativo del negativo, podemos ver que tiene regueros de sangre en la cabeza, un reguero de sangre ya positivada en forma de tres, si se ve en la imagen original es en forma de épsilon, vemos el tabique nasal fracturado, vemos la barma mesada, vemos la herida de la lanza en el costado derecho, vemos regueros de sangre en los brazos, vemos un reguero de sangre muy importante en la muñeca, no en la palma, o sea, lo clavaron en la muñeca, no en las palmas de las manos, vemos heridas en las rodillas, vemos los pies taladrados, vemos la planta de un pie mucho mejor que la planta del otro porque esta pierna está doblada, como vamos a ver luego, esta pierna ya tenía rigidez cadavérica cuando se puso en la sábana y está doblada, vemos muchos golpes de flagelación en la espalda, en las piernas, la única zona que respetan un poquito más de la flagelación donde flagelaron menos es el pecho porque ellos eran profesionales, si lo hubieran flagelado mucho en el pecho lo matan, vemos heridas de magulladuras en el hombro y vemos heridas en la cabeza muy dolorosas probablemente de un casquete de espinas, lo que llamamos corona de espinas en realidad era un casquete de espinas. Vamos a ver la imagen del rostro y voy a aprovechar para leer lo que dicen los médicos a partir de la imagen, no solo del rostro de toda la imagen, pero voy a decir lo que dicen los médicos. Fíjense que la imagen que antes apareció como un 3, aquí como estamos en la imagen real es un épsilon. Ahora voy a leer lo que dice el doctor José María Barrenechea Arana, médico adjunto al servicio de cirugía masilofacial del hospital 1º de octubre en declaraciones a la prensa en 1984. Presenta fractura de la pirámide nasal con disyución de la porción ósea y la cartilaginosa y una gran herida que recurre todo el surjo nasogeniano. Estos surcos nasogenianos que los tenemos todos son estos surcos que tenemos aquí. Hablaré luego de ellos otra vez. Un gran hematoma, fíjense que este es el pómulo derecho, tiene un gran hematoma en el pómulo derecho con posible fractura del hueso malar derecho y posible fractura del suelo de la órbita derecho con desviación del glóbulo ocular hacia la parte interna. Una fractura parasinfisaria mandibular derecha con desviación del mentón hacia el lado izquierdo. En la región frontal se aprecia un hematoma en el lado derecho además de las marcas de sangre producidas por la corona de espinas. Tiene cantidad, multitud de manchas de sangre de la corona de espinas. En el lado izquierdo del macizo facial no parecen existir tantas lesiones aunque claro están los golpes que recibió en todo el cuerpo. Vamos a ver otro médico lo que nos dice. En este caso es una versión mucho más reciente publicada en la revista Ciencia Edfires en 2020 y el autor es el doctor y profesor catedrático de medicina de cirugía profesor Bernardo Ontanilla profesor de la Universidad de Navarra en la Facultad de Medicina en 2020 el profesor Ontanilla nos dice así la postura de semiflexión asimétrica que se observa en las piernas la semiflexión de la cabeza y sobre todo la presencia de los surcos nasogenianos estos surcos que hay aquí a nivel facial y la colocación de las manos sobre los genitales podría indicar que estamos delante de una persona que está iniciando un movimiento de levantamiento y por tanto de acortamiento muscular voluntario esta imagen dinámica si no tenemos en cuenta los textos históricos descritos en los evangelios puede haberse producido en cualquier momento entre las 18 y 30 horas siguientes a la muerte pero estando vivo es decir lo que nos está diciendo el doctor Hontanilla que es un cadáver entre 18 y 30 horas después de muerto empieza a moverse y en ese momento es cuando forma la imagen no puedo comentar más yo creo que ahí está el misterio cada uno que saque sus conclusiones aparte de las huellas que hemos dicho de heridas golpes etcétera tiene huellas de latigazos y tiene tremenda cantidad de huellas de latigazos analizadas últimamente por la profesora Bárbara Facchini de la Universidad de Ferrara ella para hacer este análisis de imagen ha usado Photoshop que como todos ustedes conocen es una herramienta muy conocida y muy utilizada es una herramienta algo cara hay otras gratuitas que también se pueden usar parecidas lo que nos demuestra la profesora Facchini es que hay muchas heridas de latigazos y que se han usado dos tipos de látigos uno conocido como Flourn vamos a verlo luego y otro conocido como Bukadai el número de latigazos es tremendo estamos hablando de un tipo de latigazos de los de Flourn de entre 40 y 60 y de los del otro tipo de 170 esto está diciendo ya que los profesionales que dieron estos latigazos no eran judíos porque en el judaísmo estaba prohibido dar más de 40 latigazos como está reflejado en el Deuteronomio 35 capítulo 35 esto probablemente fueron profesionales romanos la única zona que respetaron especialmente fue la zona del pecho para no matarle antes de tiempo como pueden ver ustedes aquí habría dos profesionales dando los latigazos la persona puesta de esta manera y ellos dando los latigazos alternativamente los latigazos con radiación ultravioleta se ven mejor y ahora vamos a verlos todavía mejor con procesamiento digital de imagen hecho con la herramienta Adobe Photoshop aquí podemos ver también los latigazos y viendo cómo la colocación de los latigos como pueden ver perfectamente en la espalda es tremendo el número de latigazos la zona también de aquí de los glúteos la zona de las piernas es realmente un castigo atroz que tuvo que también suponer una importante pérdida de sangre aquí lo podemos ver con Photoshop donde vemos las heridas ampliadas y vemos que hay dos tipos de heridas una que son como tiritas y otras que tienen forma circular porque son los dos tipos de látigo el látigo de tiritas es este o este y el látigo de bolitas es este otro látigo el que se llama el flagrum las bolitas son o metálicas o de hueso esto hacía mucho daño porque incluso levantaba la piel aparte de los latigazos y consistente con lo que dice el evangelio le ponen una corona de espinas que realmente no es una corona es un casco de espinas y los estudiosos se preguntan ¿y qué espinas pudieron usar? pues sí varios estudiosos incluso profesores de las universidades de Israel nos dicen que el arbusto que se pudo usar es un arbusto que ahora se conoce como espina cristi pero antes no se conocía con ese nombre y que ellos pudieron tejer con ese arbusto una especie de corona que le pusieron en la cabeza esto fue muy doloroso y también sangró por esto el dolor es muy muy fuerte porque tocan terminaciones nerviosas que son muy dolorosas otro tema muy importante es la imagen de las manos vemos que solo vemos una muñeca porque la otra muñeca la otra mano está cubierta por esta mano también vemos que los dedos son muy largos voy a hablar luego de eso acuérdense de ese detalle los dedos aparecen muy largos y lo voy a decir ya lo voy a adelantar ¿por qué? porque en realidad no estamos viendo la imagen de la superficie de la mano estamos viendo incluso una imagen ósea o sea esta radiación no parte de la superficie parte del dentro del cuerpo esto es aún más misterioso fíjense que hay una herida en la zona de la muñeca que tiene un ángulo o sea que tiene dos grandes regueros ¿por qué? porque probablemente cuando estaba en la cruz se movía eso lo vamos a ver un poquito a posterior ¿por dónde pudo? sabemos que el clavo entonces no sale por la palma el clavo sale por la muñeca ¿por dónde entró? hombre tuvo que también entrar muy cerca de la muñeca no en la palma o sea las últimas hay varios médicos que han hecho experimentos con todo esto o incluso con cadáveres y hay varios candidatos una zona es el área de desdot otra zona es entre el radio y el cúbito como dice el doctor Saba el doctor Barbett dice el espacio de desdot el doctor Zuhibe dice otra zona y ahora unos médicos argentinos el doctor Lagraña que es esta foto él dice otra zona pero lo que sí que es claro que no es en la palma porque si hubiera sido en la palma esto se hubiera desgarrado tiene que ser en una zona o muy cerca ya de la muñeca o en la propia muñeca y además la salida por la muñeca ¿por qué? porque fíjense es así y vemos que hay unos ángulos por los movimientos de los brazos porque el crucificado para respirar se apoya en los pies y en los brazos y se empuja hacia arriba y va respirando y eso forma regueros de sangre en dirección de la gravedad es importante porque sabemos que el ángulo entonces de los regueros es del orden de 65 grados es decir el brazo en este momento forma aproximadamente un ángulo con la vertical de 65 grados si forma un ángulo de 65 grados la física elemental la que dábamos en Kou la física vectorial nos dice que cada teniendo en cuenta que él pudiera tener un peso más o menos de 80 kilos cada brazo está aguantando una fuerza de tracción del orden de 95 kilos es una fuerza tremenda si esa fuerza si esto no lo pones que aguante el clavo con elementos óseos hubiera desgarrado la carne los romanos todo eso lo dominaban ellos eran expertos en crucificar hacían miles de crucificiones hicieron vamos eran expertos una herida muy importante es la que aparece en el costado derecho fíjense que esta es la imagen real de la sábana si me cubre me cubriera a ustedes mismos o a mí mismo esto sería mi costado derecho ahí hay una herida de unos 4,5 centímetros que es esta y es una herida que su sangre es distinta es sangre post-mortem es una herida post-mortem ¿por qué lo saben los médicos? los médicos nos dicen que esta herida es post-mortem porque los labios ya nos están cerrando cuando una herida es estamos vivos la herida tiende a cerrarse esta herida ya no se tiende a cerrar es post-mortem y aparte la sangre que sale aquí es sangre con suero ¿y por qué lo sabemos? porque esa sangre es florescente a la ultravioleta la sangre que emitió cuando estaba vivo no es florescente a la ultravioleta esta sangre sí es florescente a la ultravioleta por tener suero y aparte tiene mucho suero es consistente con lo que dice el evangelio de San Juan le dieron la lanzada y salió sangre y agua esa agua es suero probablemente es líquido de la pleura la pleura estaba inflamada por tantos ratigazos la pleura suelta este líquido cuando ya le dan esta lanzada está muerto es sangre post-mortem esa herida es post-mortem ¿cómo pudo entrar la lanzada? los médicos nos dicen que le entró por el costado derecho en el quinto espacio intercostal hasta llegar al pericardio ahora entonces nos surge la pregunta ¿de qué murió el hombre de la sabana? ¿de qué pudo morir Jesús? Jesús murió según los evangelios muy pronto en la cruz murió en horas un crucificado normalmente duraba días y Jesús duró horas ¿cómo duró tan poco? entonces hay varias teorías hay una teoría que dice que murió de asfixia al tener que estar en la cruz y tener para que respirar tener que apoyarse en las manos y en los pies se va cansando le va dando tetania y cada vez le cuesta más respirar y al final se muere de asfixia esa es la teoría de varios médicos pero hay otro médico un forense que trabajó muchos años en Nueva York el doctor Zujibe que tiene para mí uno de los mejores libros de medicina forense de la Sombra Santa el doctor Zujibe que tiene experiencia en miles de casos de medicina forense en Nueva York en el estado de Nueva York dice que lo que murió probablemente fue de un shock hipovulémico fíjese que en consistencia con lo que dice el evangelio suda sangre en el huerto de los olivos le dan multitud de latigazos sufre heridas por la corona de espinas en la cabeza con lo cual puede tener una pérdida de sangre del orden del 20% de todo su volumen sanguíneo si tiene esa pérdida de sangre puede tener lo que llamamos un shock hipovulémico que se caracteriza por los síntomas son ansiedad agitación piel fría y pegajosa confusión disminución o ausencia de gasto urinario debilidad general piel de color pálida palidez respiración rápida sudoración piel húmeda y pérdida del conocimiento cuanto mayor y más rápida sea la pérdida de sangre más graves serán los síntomas del shock hipovulémico esto lo pueden ver en Medline que viene publicado cuáles son los síntomas del shock hipovulémico aquí tenemos una muy bonita reconstrucción de cómo puede estar el cadáver hecha por el profesor Miñarro que es catedrático de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla esta reconstrucción la hizo yo creo que en los años 2010 2011 no lo sé exactamente yo la he visto en Málaga en la catedral de Málaga en una exposición y es una reproducción realmente preciosa no sé ahora mismo dónde se encuentra aquí pueden ver cómo está el cadáver ya en rigidez cadavérica o sea él la hace basándose en la sábana ven ustedes cómo esta planta del pie sí que está en el suelo está en cambio no como aparece en la sábana vemos también que tiene multitud de heridas que la cabeza la tiene hacia adelante por eso no se ve el cuello en la sábana la cabeza está hacia adelante vemos también que los glúteos están rígidos a mí ahí me surge una pregunta ¿están rígidos por la rigidez cadavérica o por qué en la sábana parece que los glúteos que no pesa o es que ya no pesa en ese momento? no lo sé es un tema que tengo que hablar con los médicos a ver lo que opinan porque o puede ser porque la rigidez cadavérica hace que el glúteo ya esté duro y no se no se aplana o que ya cuando está formando la imagen ese cuerpo no pesa vamos a ver entonces el tema principal de esta exposición de este seminario web que es ¿qué características hacen este objeto único y de momento en el estado actual de nuestra tecnología en el siglo XXI irrepetible? en primer lugar es un negativo tiene las mismas características que un negativo fotográfico ahora claro como ya usamos la fotografía digital pues ya no nos acordamos tanto a lo que era un negativo pero cuando se usaba antes la fotografía con película todo el mundo sabía lo que era un negativo pues esta imagen es como si fuera un negativo fotográfico además contiene información tridimensional además tiene una resolución bastante alta para ser en una tela no está hecha en papel fotográfico ni en película fotográfica tiene una resolución de 5 milímetros la imagen no tiene patrones direccionales y tiene características de un holograma lo cual es increíble vamos a ver todo esto con un poquito más de detalle es un negativo es decir si nosotros la vemos en realidad la vemos así cuando se hizo la primera foto en 1898 y el fotógrafo y el fotógrafo vio el negativo encuentra un positivo es decir el negativo de un negativo fotográfico es un positivo es realmente increíble como un artista en la edad media va a hacer una imagen para que solo se pueda ver convirtiéndela en negativo realmente es realmente espectacular lo vemos en la cara cara como se ve en realidad un épsilon esto es una mancha de sangre por las arrugas de la frente cuando la convertimos negativo del negativo la positivamos es un 3 y esta es la imagen otro tema muy importante es que contiene información tridimensional esto es lo más singular cogieron un cadáver lo envolvieron con una tela los científicos de la fuerza aérea norteamericana algunos científicos que en aquel momento eran profesores de la academia de la fuerza aérea en Colorado Springs cogieron un cadáver midieron distancia tela cuerpo midieron distancia tela cuerpo midieron también la intensidad de la imagen de la sábana en esa misma zona y hacen la curva matemática de la relativa intensidad o opacidad ¿vale? con la distancia en vertical y sale esta curva curiosamente es una curva no voy a entrar en detalles matemáticos pero porque sé que me están oyendo a gente de ingeniera para que los es una exponencial negativa es una e a la menos x y esa curva con fenómenos de atenuación de radiación de radiación anisótropa hay fenómenos físicos de atenuación que cumplen esa curva es decir que el proceso que formó la imagen se atenuó siguiendo esta ley física que es representada por una curva exponencial negativa que es e a la menos x bien si yo meto esta ley física a la imagen completa de la sábana y la meto y la puedo convertir en una imagen tridimensional primero se hizo con cartones luego se hizo con un aparato de tecnología aeroespacial de los años 70 que era analógico que aquí lo tienen como funciona se llamaba el UVP8 que se usaba para imágenes de estrellas e imágenes de la luna en este aparato metieron una foto de la sábana y sale una imagen tridimensional metiendo la ley exponencial curiosamente dice y eso si meto yo una foto mía sale igual pues no si yo meto una foto de una persona normal sale deformada ¿por qué? porque la persona refleja la radiación véase la radiación del flash o la radiación solar no emite la radiación y no la emite en una sola dirección la refleja en todas las direcciones en cambio aquí el cuerpo el cadáver emite la radiación con una preferencia de la vertical o sea es una radiación que llamaríamos en términos técnicos anisótropa o colimada como si fuera un láser la emite solo en preponderantemente en la vertical por eso la imagen tiene una cierta nitidez si no no la tendría esto probablemente es la característica más difícil que podemos de replicar esta imagen ahora mismo los italianos dicen que se podía hacer con 8000 láseres o sea emitiendo a la vez desde algo un maniquí por ejemplo 8000 láseres pero además con una potencia muy fuerte serían láseres pulsantes con una potencia muy fuerte que hoy en día prácticamente tecnológicamente no lo podríamos hacer esta es una imagen ya más reciente tridimensional obtenida por un ingeniero francés que trabaja en la industria petroquímica en la exploración de petróleo y usan técnicas de tratamiento de señal muy potentes y es una imagen que a mí me encanta es preciosa la pueden ver aquí se llama Castex la pueden ver en internet y es esta misma solo la cara estas son anteriores una puede ser del VP8 y otra me parece a mí que es la de Tamburelli un profesor de Turín del Politécnico de Turín que trabajó en la sábana en los años 80 esta imagen es preciosa otra imagen que ya es una elaboración ya no es solamente una reconstrucción es elaboración artística es hecha por Ray Downing este es un experto que en su día reconstruyó la imagen la cara del presidente Lincoln a partir de máscaras que se le habían hecho al presidente Lincoln y de fotografías que había del presidente Lincoln no sé si lo hizo para el canal de la historia y en este caso creo que también a partir de las imágenes de la sábana reconstruyó artísticamente y coloreó cómo podría ser la imagen del rostro de Cristo entendiendo que el hombre que está en la sábana es Cristo ahí podemos estar discutiendo no es el motivo de este seminario tiene características de un holograma lo cual ya es impresionante es decir para hacer un holograma de un objeto cualquiera aquí hay una manzana yo necesito usar varios haces de rayos láser por una parte un haz que llamamos de referencia y por otro un haz que proyectamos sobre la manzana y entonces usamos patrones de interferencia para obtener un holograma de la manzana bueno pues la imagen de la sábana como tiene características tridimensionales un laboratorio de Holanda en Eindhoven en el año 2008 haciendo una secuencia de 625 imágenes de la sábana construye a partir de las imágenes de la sábana un holograma eso no se puede hacer con una imagen normal no porque no tiene esa información tridimensional otro aspecto importante es que cubría un cuerpo es decir la tela cubría un cadáver incluso más aún hay manchas por ejemplo esta que ven ustedes aquí esta mancha se sale se sale claro porque cuando estaba cubriendo el cadáver la tela hace como una especie de cilindro cuando la tela la extiendo parece que la mancha se ha ido fuera pero no es por un tema de la proyección lo mismo que pasa cuando uno hace mapas planos de la tierra la tierra es una esfera y la proyectamos en Mercator o en otro sistema de proyección hay estas distorsiones por el tema de la proyección hemos cambiado un cilindro a una proyección plana ¿qué resolución tiene? hemos dicho que la resolución más o menos es de unos 5 milímetros si consideramos el detalle que tiene más fino los labios ahora bien si consideramos que los latigazos son imagen cosa que hay discusión porque hay gente que dice los latigazos son heridas son manchas si los latigazos son manchas la resolución es aún mejor pero bueno vamos a suponer que no si no es así la resolución sería de 5 milímetros para tener esa resolución si imaginemos que esto fuera el cadáver tiene que salir la radiación vertical en vertical con una proyección en vertical y eso es muy raro solamente hoy en día lo podemos hacer con láseres con radiación colimada entonces dicen ¿cómo pudo colimar? hay expertos que dicen que la tela colimó la radiación que emitió el cadáver vamos a seguir viendo la imagen tampoco tiene patrones direccionales es decir no tiene brochazos ¿cómo se investigó esto? esto lo investigó el laboratorio el Jet Propulsion Laboratory de NASA de Caltech lo que hicieron esto fue en los años 70 usando tecnología del proyecto vikingo el proyecto vikingo fue una de las naves que aterrizó en Marte usando una imagen digitalizada lo mismo que ya hacen sus teléfonos móviles y usando técnicas de tratamiento de imagen la primera técnica que usaron fueron filtros derivativos que los usaron en dos direcciones a 90 grados una 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj del eje de ascisas otro 45 grados en sentido de las agujas del reloj del eje de ascisas bueno pues haciendo filtros derivativos no hay derivadas quiere decir no hay brochazos porque si hubiera brochazos el filtro derivativo nos hubiera indicado que había derivadas no hay tal también hicieron la transformada de Fourier esto es un tema muy técnico pero como sé que en la audiencia hay gente que lo va a entender voy a explicarlo un poquito la transformada de Fourier nos cambia una imagen del dominio espacial que es esta al dominio de las frecuencias si en vez de imagen fuera música nos está convirtiendo el sonido en las frecuencias que forman el sonido en los armónicos en este caso nos está convirtiendo la imagen en los armónicos y fíjense ustedes que es uniforme salvo esta cruz esta cruz es la trama de la tela todo lo demás es uniforme no hay brochazos si hubiera habido brochazos hubiera habido frecuencias particulares que lo que llaman en tratamiento de imagen spikes no hay spikes hay una distribución uniforme de las frecuencias esto es un trabajo si se ha hecho no publicado oficialmente pero si publicado por gente de NASA y se publicó en algunas revistas del IEQ y esto lo coordinó Donald Lin que era el responsable de procesamiento de imagen de NASA en los proyectos Vikingo y otros proyectos muy importantes Donald Lin murió yo tuve la suerte de poder hablar con él pero murió hace unos años la imagen otra característica que es francamente difícil de reproducir es la superficialidad la imagen solo penetra en la tela de 200 a 600 nanómetros es poquísimo o sea todo lo demás lo que es la sangre las manchas de agua moja entra más esto no es decir la imagen no no penetra en la tela si nos fijamos ven que solo si esto es una fibra solo hay fibritas amarillas que son más finas que un cabello humano coloreadas de amarillo eso es lo que ha hecho es lo que ha hecho la imagen o sea donde hay más fibritas coloreadas de amarillo la imagen es más oscura donde hay menos fibritas coloreadas de amarillo la imagen es más clara y nada más no hay imagen en los valles solamente en las crestas no hay capilaridad las fibras no están pegadas esto se ve al microscopio ¿cómo alguien en la edad media va a hacer esto? es impensable otra característica de la imagen que ya les adelanté antes es que hay estructuras esqueléticas en las manos incluso se ven piezas dentales esto lo describió Carter en 1984 y el doctor Villalain catedrático de medicina legal de la universidad de Valencia en 2008 el doctor Villalain llega aún más lejos y dice que esas imágenes se parecen a las imágenes que tenemos en resonancia magnética nuclear no en rayos X sino más parecidas a las imágenes de resonancia magnética nuclear de hecho ven como les dije antes las manos los dedos aparecen como muy largos claro es que no son son parte del hueso del dedo y parte del metacarpo o sea no se está viendo solo el dedo otra cosa importantísima no hay imagen debajo de las manchas de sangre es decir primero se puso la sangre en la tela y luego la imagen que eso es lo lógico claro se cubrió un cadáver si lo hubiera hecho un artista primero hubiera hecho la imagen y luego hubiera puesto manchas de sangre hubiera hecho justo lo contrario esto es importantísimo y muy poca gente lo comenta y esto está perfectamente investigado y publicado o sea no hay imagen debajo de las manchas de sangre no hay signos de putreflexión en particular alrededor de los labios o sea ese cadáver cuando tiene esta transformación todavía no había empezado la putreflexión por lo tanto tuvo que ser 40 horas después como mucho de la muerte es decir en la madrugada del domingo muy en la madrugada ¿cómo se formó esta imagen? pues no lo sabemos hay muchas teorías esto lo hablaré más en un próximo seminario pintura por supuesto no contacto directo con líquidos de un cadáver sudor sangre no vapor emitido por un cadáver no se han hecho experimentos incluso una universidad inglesa hizo experimentos con cerdos para ver la reacción de Mylar no y virido que es contacto con evaporación no la única manera es con radiación ¿cómo un cadáver puede emitir una radiación? ¿y qué radiación? se habla de ultravioleta o rayos X blandos y emitidos no solo desde la superficie del cadáver sino desde dentro del cadáver no sabemos sigue siendo un misterio para concluir la sábana santa es uno de los objetos más analizados con instrumentación científica se ha hecho tratamiento de imagen microscopía microfotografía espectroscopía infrarroja ultravioleta rayos X fluorescencia ultravioleta fluorescencia rayos X etc de hecho un equipo norteamericano estuvo cuatro días en Turín haciendo todos estos experimentos que fue en los años finales de los 70 el 78 el 79 y esto se fue publicando en revistas científicas todo esto está publicado en revistas que han pasado por revisión entre pares lo que llamamos peer review en inglés análisis químicos de todo tipo y datación por el carbono 14 que como hemos dicho ha dado medieval es lo único que discrepa casi con todo lo demás si uno se fija en todos estos aspectos no tenemos una teoría que nos explique como esta imagen se formó si alguien la pudo hacer en la edad media tendría que haber tenido unos conocimientos científicos y de medicina que no ahora mismo sabemos que en la edad media no se tenía es decir si esto se produjo en la edad media tendremos que revisar la historia de la edad media tenemos que revisar lo que pensamos de los conocimientos de la edad media muchas gracias no quiero extenderme más porque el tiempo y quiero dejar el tiempo es el que es tenemos todavía 15 o 20 minutos y me gustaría dejarlo para preguntas que yo si las sé pasaré a contestarles voy a abrirlas ¿quién hizo la prueba de carbono? bien la prueba de carbono la hicieron tres laboratorios el laboratorio un laboratorio y fue coordinada por el museo británico uno de los laboratorios era un laboratorio en Tucson en Arizona el otro laboratorio era de Zurich y el otro laboratorio era de la universidad de Oxford lo curioso de la prueba del carbono 14 es que los resultados en bruto de los tres laboratorios no coinciden exactamente es decir hay un sesgo que hay expertos que dicen que es sistémico no es un sesgo aleatorio con lo cual por eso el carbono 14 no ahora mismo en estos momentos hay varios artículos publicados en revistas técnicas en una de ellas se llama Archeometry que dicen que los resultados del carbono 14 no son concluyentes lo que pasa que hasta que no se se sepa por qué falló el carbono 14 o por qué dio ese resultado es preferible esperar ¿alguna pregunta más? sí es verdad se habla pero ahí hay dos problemas principales una que Leonardo da Vinci es posterior a la misma época del carbono o sea de la adaptación del carbono 14 es posterior por lo tanto tendría que haber cogido una tela vieja y en segundo lugar tendría que haber tenido unos conocimientos que a pesar de que Leonardo da Vinci lo consideramos un genio de la pintura y del dibujo indiscutiblemente y de algunos aspectos no tendría los conocimientos de medicina y de química y de otros aspectos porque hay cosas que solo vemos al microscopio por ejemplo si nos fijamos en los coágulos de sangre se ven anillos de suero alrededor es decir esa sangre ya forma anillos de suero alrededor que solo se ven al microscopio es decir esa tela tiene cantidad de cosas que con la tecnología de aquella época no se puede ni ver entonces ¿para qué una persona va a hacer una falsificación que luego todo lo que hay ahí no se puede ver? entonces efectivamente hay libros que defienden esto y se han vendido porque todas las cosas así singulares se venden más pero es bastante rocambolesco y no coincide con los conocimientos que se podían tener en la edad mérida sí ¿es posible que se repita el carbono 14? sí yo creo que la iglesia un poquito está esperando es posible que se haga cuando sepamos por qué falló el carbono 14 incluso hay ahora una técnica de carbono 14 que se llama por plasma que ha hecho la Universidad de Texas que no hay que destruir la tela porque el problema del carbono 14 es que hay que destruir la tela y ahora hay una técnica por plasma que no hay que destruir también se están aplicando otras técnicas de datación que no son tan exactas como el carbono por ejemplo viendo los atributos mecánicos las características mecánicas de la tela usando transformación por infrarrojos y efectir y se ha datado la tela más próxima al siglo I está publicado por el profesor Fanti de la Universidad de Padua si a alguien le interesa yo le digo el sitio donde lo puede mirar ¿qué analogías y diferencias entre la reliquia de Biodosí? la reliquia de Biodos solo tiene manchas tiene manchas de sangre y manchas de suero no tiene ninguna imagen no tiene ninguna imagen la reliquia de Biodos yo la he tenido la suerte de verla dos veces muy de cerca en privado y no tiene ninguna imagen solo tiene manchas lo que sí es verdad que la sangre que tiene es y hay coincidencia morfológica o geométrica dicen muchos expertos entre la geometría de esas manchas y la geometría de las manchas de la sábana y además es también de tipo AB el sudario de Biodosí en datación de carbono 14 es más antiguo se habla de épocas más antiguas ¿hay alguna pregunta más que yo no vea? si todavía hay alguno tiene que usar o también si no que use el chat pero lo podemos ver en el chat si no voy a mirar el chat no parece ¿verdad? ¿no hay ninguna pregunta más? si no habéis entendido todo ni tampoco lo entiendo yo todo porque aquí hay muchas cosas que son todavía nuestra capacidad de comprensión no da para entenderlas si la grabación sale bien la vamos a guardar la vamos a ahora mismo ya la guardo